Buenos días, en el marco de la reunión de dirección nacional ordinaria en la cual están representados los compañeros y compañeras de las organizaciones de todo el país Frena de eso, anuncia al pueblo panameño la convocatoria del encuentro nacional de dirigentes de este 2 de febrero en el auditorio José Dolores Moscote de la Universidad de Panamá Campus Central en Ciudad Capital. ¿Y esto a razón de qué? A razón de que en Panamá, donde se está en un crecimiento económico, pero donde está entre los 10 países con la peor distribución de la riqueza en el mundo, provocado por una crisis institucional, la corrupción que desangra las arcas del Estado, que a su vez lleva a estas medidas antipopulares, como el tema de la falta de agua, el tema de la educación, el tema de la vivienda, el acceso a la vivienda, el tema de la privatización de la caja del seguro social, nos mueve a que convocamos al pueblo panameño a este encuentro nacional de dirigentes este 2 de febrero. No podemos aceptar que en medio de la crisis institucional sectores de la burguesía de la derecha, disfrazados de ovejas en este caso, han querido manipular la conciencia y la inteligencia del pueblo panameño, convocando acciones, convocando a marchas de corrupción cuando son ellos los corruptos quienes han provocado esta crisis institucional. Además de eso, queremos exhortar al pueblo panameño, así como lo propuso los compañeros de Suntra, Frenadeso, Conusi, todas sus organizaciones, estaremos este 9 de febrero, jueves 9 de febrero, movilizándonos en Ciudad Capital. Estamos exhortando a que el pueblo sea parte de la gran marcha convocada por las fuerzas sociales de nuestro país, para demostrarle una vez más que el pueblo organizado se mantiene en las calles defendiendo sus derechos. Jueves 9 de febrero, 4 de la tarde, Parque Porra, vamos a manifestarnos una gran movilización de carácter nacional. El pueblo panameño debe entender claramente que es hora de volver a las calles contundentemente en contra de la corrupción, en contra de todos estos escándalos, los negociados de los gobiernos de los últimos 27 años y todos los que han pasado. Y es por eso que exhortamos al pueblo. Pueblo panameño, retomemos las calles. Los compañeros de distintos sectores han aprobado realizar piqueteos y movilizaciones en horas de mediodía. Vamos a sumarnos a esos esfuerzos y a la vez a poder seguir exhortando al pueblo panameño que basta de corrupción y que el pueblo organizado se defiende en las calles. Bueno, Jorge Guzmán del Movimiento Comunal Nacional Federico Brito donde frena eso. Bueno, de hecho, la posición de frena eso y de los compañeros de Suntra en este caso es que independientemente de la relación contractual que tenga Odebrecht con el gobierno de turno, la obra debe terminar. Uno, porque hay que garantizar la plaza de trabajo y las prestaciones laborales de cada uno de los compañeros que ahí prestan su servicio en la construcción. Esa es la principal preocupación de Suntra en el caso como organización de frena eso y la preocupación de nosotros como movimiento social. También el hecho de que hay un compromiso con el pueblo frente a esta obra y que el gobierno debe garantizar, sea la empresa que sea la que asuma la terminación de este proyecto. Frente a otros temas, por ejemplo, el Movimiento Comunal también manifiesta que los problemas de la sociedad panamá no son solamente el caso de Odebrecht, ni el tema de la corrupción no solamente es el caso de Odebrecht. Desde el siglo pasado Panamá ha estado inmerso en la corrupción por quienes nos gobiernan. Y en los últimos 25 años casualmente podemos hablar de miles de casos de corrupción. Entre los casos más recientes son las condenaciones a las empresas en tema de la cotización al Seguro Social, dinero que le quitan a los trabajadores y no reflejan en el pago de las cuotas y que estos dineros han sido condonados desde la época de Endara a los empresarios. Además, recientemente en el gobierno de Martín Torrió, Odebrecht empezó a dar muestra del sindicalismo amarillo y al movimiento social. El asunto le costó vida de compañeros y de eso también hay que pedir justicia todavía y que haya cárcel para los señores del PRD que estuvieron involucrados en estos actos. Igual en los otros gobiernos ha sido repetitivo los actos de corrupción, en el caso de la condonación de 400 millones de dólares en el caso de la venta del banismo, donde también participaron personajes de este y del anterior gobierno. Entonces son temas que Movin, por ejemplo, grupos que integran Movin, de esos temas no hablan, ellos están preocupados precisamente en ver qué pescan de esta situación y se proyectan hacia lo que pueda pasar en términos del control político del Estado para seguir en los negociados. A las comunidades nos preocupa el tema de la privatización del agua, de la seguridad social, el alto costo de los alimentos, de eso no hablan los grupos de Movin, pero sí frenan a eso responsablemente como vanguardia de la lucha social, está hablando y precisamente por eso mañana es la reunión de dirigentes nacionales de los distintos sectores para de una forma verdaderamente democrática plantear acciones, entre eso lo que está planteado la marcha del 9 y es una demostración que es la verdadera oposición de este país, y frena de eso a través de sus organizaciones que están planteando acciones serias y acciones que van realmente de la mano con la preocupación del pueblo. Por ejemplo, el agro estuvo en las calles en los últimos días y en eso ninguno de los sectores integrados en Movin ha dicho nada porque ellos inclusive son uno de los principales importadores de alimentos que ponen en riesgo la seguridad alimentaria del país. O sea, dicho en otros términos, o sea, Frenad eso está planteando una lucha seria, responsable de cara a los verdaderos intereses del pueblo. Sin luchas ¡No hay victoria! Sin luchas ¡No hay victoria! Sin luchas ¡No hay victoria! Para el pueblo es lo que es el pueblo, para el pueblo es liberación, 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 liberación.